El PRI Estatal premió este martes a los ganadores del concurso Un Ganador por Sonora para Detectar Talentos. Fue el Frente Juvenil Revolucionario quien lanzó la convocatoria para alentar la participación de jóvenes sonorenses en las categorías Pintura y Graffiti Artístico, Expresión Musical, Invento y Video Nueva Generación. La respuesta a los jóvenes fue muy buena, empezaron a llegar muchos, muchos proyectos. Y creo que aparte se hicieron votaciones en la página de internet donde tuvimos alrededor de 9 mil visitas semanales y una inscripción de alrededor de 6 mil registros de jóvenes que votaron por las diferentes categorías. Entonces creo que es un programa que por ser su primera edición impactó bastante bien. Los jóvenes premiados fueron Luz Mercedes Vázquez en Pintura y Graffiti Artístico, el grupo Suite 201 en Expresión Musical, Invento a Cied en Invento Nueva Generación, con una alarma para estacionamientos de personas con discapacidad y Víctor Hugo en Video Nueva Generación. Además se tomó la protesta a un ejército de jóvenes dentro del programa Ya Estamos Listos Hermosillo, que participarán en las próximas elecciones. En el evento estuvieron presentes el dirigente del PRI Sonora, Roberto Rivalas Cesarán, Manuel Ignacio Elmaloro Costa, presidente del Comité Municipal del Partido Tricolor y Edmundo Campa, director del Instituto de la Juventud Hermosillo, entre otros invitados. En Noticias, José Felipe Medina.